Reina Isabel, la operación unicornio está en marcha, los próximos pasos. La monarca falleció en su retiro de veraneo. No hubo una causa. La reina Isabel falleció en paso en el castillo de Balmoral, en Escocia, a los 96 años. Fue la monarca con más años al servicio de Inglaterra. Su reinado se extendió por siete décadas colmadas de cambios, desafíos, tropiezos y embrollos de sus descendientes. Estos últimos días brotó una fatal debilidad. Canceló reuniones virtuales y sus doctores le aconsejaron descansar. Estaban muy preocupados por su salud. De hecho, el miércoles por la noche, la reina Isabel rompió el protocolo, y se reunió con la reciente primera ministra, Liz Truss, en Balmoral. La tradición era hacerlo en Buckingham. El fallecimiento de la soberana habría ocurrido horas antes, aunque el pueblo británico y el resto del mundo se enteró pasada las seis de la tarde. El protocolo que se activó en Escocia tras esta noticia se denomina, Operación Unicornio. Si la monarca hubiese fallecido en Londres, el plan hubiese sido otro. Ese lleva por nombre Operación London Bridge. Ambas operaciones son parecidas. Incluyen una serie de eventos que culminarían con el funeral y la coronación, por línea de sucesión, del príncipe Carlos. La operación Unicornio consiste en suspender, en primer lugar, de manera inmediata las sesiones parlamentarias en Westminster, el Parlamento Escocés, el Senet Galés y la Asamblea de Irlanda del Norte. El cuerpo de la reina Isabel se trasladará desde Verdí en Edimburgo en un tren especial con diferentes miembros de las Fuerzas Armadas, además de los servicios de emergencia en cada plataforma en el camino. Ya en la capital de Escocia, en el Palacio de Oliroo XII se dispondría el féretro de la reina Isabel, y al día siguiente tendría lugar una misa en la Catedral ST. Giles. Más tarde, el féretro se colocaría en el Royal Train, en la estación de Waverley, para hacer su último viaje en tren siendo el destino Londres. Allí se da por finalizada la operación Unicornio, cuando la soberana abandona la tierra escocesa. El luto Después del anuncio, el luto se instalaría por diez días. Una vez que el cuerpo sin vida de la reina Isabel llegue a Londres, cambiarían al plan de la operación London Bridge. El entero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.